Hola, ¿puedes oírme? ¡No te preocupes por mí, padre! No entiendo. Si nos entregas los cuernos intactos, nada le ocurrirá. Tienes dos horas. Semana final. Este es el número de teléfono de nuestra Dominica. Lo rastrearemos y sabremos dónde está. Peter, rastrea el teléfono de Dominica y ya sé dónde se encuentra. Zoom, el zoológico. Jueves, 3 de la tarde. ¡Gracias!